La noche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí mal en la mente, le di una fumada Y al mirar el humo y el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidar Se las conté todas mientras lo fumaba Le conté de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté devolvido de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera ¿Por qué he intentado vivir a mi manera? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? ¿Por qué me he negado a pagar en tu futuro? Muchas gracias Gracias por acompañarme hoy Gracias